Aquí estoy probando el set clasificado del Cazador, que lo saqué hoy, y bueno, está bastante interesante lo que hace, y es bastante frutero. Este es un personaje, no es el main, es un secundario, que no tenía pensado usar por ahora, pero bueno, como salió este set, lo estoy probando. Así que nada, vamos a probar. No sé, acá tendría que completar. A ver qué misión me queda acá en esta zona, ahí. Nada, estoy haciendo las misionetas secundarias, y así de paso pruebo el set, cómo funciona. Todo está bien? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ayer no desaparecí, ayer era día de novia. Ah, claro. Entré y decime. Decime, decime. Que entré varias veces ayer de noche porque me llevé la notebook, pero era imposible. Ah. Entré para, no podía ni toquetear el... Oye. Ayer estuve con Uriol. Bueno, saqué todo el cazador. Y... Ahora lo estoy probando. No sé, no, no. Tengo que reiniciar. No me leyó el disco de... Hacía tiempo que no pasaba esto. Otra vez. Hacía meses que no pasaba esto. Ya ven. Vale. Se acaba de hacer un update de Windows y me lo dejó de leer, así que... No me gusta nada. Que raro, yo no tuve update de Windows. Ah, no puedes ver. Yo no lo tengo. No te quiero ver el disco de Windows. No te quiero ver, no te quiero ver. Fue el disco de Windows. Derecho. Ah, sí. ¿Qué pasa? 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 Nice work and we appreciate it. I just want to say that our costume department has some great tips on dressing as a special agent. So if you ever want some pointers, I can do you a solid. I just want to put a light up here. I just want to put a light up here. Gracias. Hey, I heard what happened. How are you? Fine, I guess. Probably just really tired. Mmm. They locked the whole place down. Put all of us in quarantine. I'm actually sitting in a plastic bubble right now. No kidding. Jesus, that's insane. What about you? How are you holding up? I'm on my first break now in six hours, eating a candy bar for breakfast. But I shouldn't complain, I guess. Well, let's go. Oh, no, no. And they will be sweet. It will be our pleasure. Get the normal whip! Get the damn away! You lost? It's a clear shot! Oh, no. Damn you! O no! Bueno, esta zona está limpia. Bien. Agente, ha hecho un trabajo increíble aquí. Me recuerda mucho de mi propio trabajo. Sí. Hace mucho. Amén. 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 Todos estamos engolados en potencial en todos los momentos. Gracias por realizar eso, justo cuando necesitamos. Prueba y fuera, agente. Agente, nos hemos dicho que hay un grupo de cleaners que están viajando el distrito con un líder llamado Axel Wallace. Ese monstruo tiene que manifestarse a un arma en el cerebro. Desculpe por mi negatividad, agente. Necesito limpiar mis chakras. No, 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 no. Precisa. More on the way. Keep it up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!